Quiero hablar un poco más antes de que nos vayamos. Comaeda primero. Hoy es el último día que estaremos juntos en este lugar. En retrospectiva, ha sido una experiencia frenética de supervivencia, pero ha tenido momentos divertidos. A pesar de todo lo ocurrido, nadie ha muerto. Así que es así como acaba, con nada. Menudo final más aburrido, teniendo en cuenta cómo empezó todo. Esperaba un espectáculo donde nos hubiéramos jugado la vida. No me hubiese importado matar o incluso morir para ver surgir la esperanza en esta isla. Y ahora, ¿me vienes con este final a medio cocer? Siento haberte hecho pasar por esto. Venga, Inata, atento. Has de prestar atención a lo que voy a decir. Creo que el verme involucrado en esto ha sido mi peor caso de mala suerte. Por eso esperaba que, una vez en la isla, mi suerte cambiase. Por eso, ahora dudo. ¿Este final puede considerarse buena suerte o la continuación de mi mala racha? ¿Qué opinas, Inata? ¿Y cómo voy a saberlo? Buena suerte, mala suerte, no sé. Vamos a ponerle buena. Creo que ha sido buena suerte. Va a ser que no. Si piensas en cómo llegamos, el poder regresar sanos y salvos no puede ser otra cosa que buena suerte. ¿En serio? ¿De verdad crees que una tontería como esta puede considerarse buena suerte? Supo que como Inata no lo ve de la misma forma. Pues, mala. No. Creo que este final medio cocer, como tú dices, es mala suerte. Si me tocó. Inata, creía que iba a morir en esta isla. Pensé que por fin escaparía de este ciclo de buena y mala suerte, pero era una falsa esperanza. Siempre estaba buscando esperanza allá donde mirase o donde fuese. Pero ahora la cosa ha cambiado. Nos hacemos juntos en esta isla. Me ha enseñado que la esperanza siempre ha estado en mi interior. Entonces, ¿no crees que darse cuenta de eso es buena suerte? Esa forma de pensar es demasiado inocente. ¿Cómo se supone que voy a encontrar algo tan abstracto dentro de mí? Sea como sea, finalmente he descubierto que mi corazón no alberga esperanza. Así que por fin vas a dejar este rollo de morir y asesinar. No querrás borrar esa esperanza de tu corazón, ¿no? Hay que ver, qué mala suerte. Creo que ya va siendo una que tenga algo de buena suerte, por poca que sea. Por eso creo que ha llegado el momento de decirlo. ¿Decir el qué? Inata... ¿Quieres ser mi amigo? ¿Eh? Ah, ¿y ya está? ¿Quiere que sería algo más grave? ¡Claro que sí! Digo, ¡claro que sí! Estrasé su mano con firmeza. Puede que un día como Aida y yo lleguemos a entendernos finalmente. Antes de llegar a esta isla nunca había tenido el corazón tan lleno de felicidad. No sé si toques cierto esa esperanza, pero mientras lo sienta puedo seguir adelante, pase lo que pase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!